Te das condena con todo tipo de privilegios. El segundo año se te concederá el tercer grado. Y en cuanto salgas, tendrás protección las 24 horas. ¿Y quién me va a proteger? ¿Terminator o el increíble Hulk? Tú lo flipas. Vamos a dejarlo de chorradas. Inmunidad. Programa de protección de testigos. Nueva identidad, residencia en un país iberoamericano y una pensión para toda tu vida pagada por los contribuyentes. Todo eso si me das a Salazar. Venga. Quiero oírlo por boca de esa zorrita del CNI. Quiero oírlo por boca de esa razón. Jim de Lorenzo. Soy Lucas. Dime, Fernández. ¿Está consagrado? Escucho, Fernández. Voy a entregarme. A cambio, quiero que me den la inmunidad ahora mismo. ¿Ustedes me dan la inmunidad? Yo les doy a Salazar. Le prometo la inmunidad. ¿Usted no puede prometer eso? Lo sé, pero él no. ¿Podría repetirlo, por favor? Tendrá la inmunidad. Se lo garantizo. Compro. ¿Ese no es Lucas? Arrieta. Era Arrieta. Arrieta. No está. Arrieta. Activa la vigilancia en puerta de entrada y lo paro. No me la estarás jugando, ¿verdad? No. A Salazar le aprecio, pero a mi libertad más. Lo encontrarás ahí. Oye, ¿y puestos a escoger? ¿Qué tal Puerto Rico? Lo detalles al comisario, que además está a punto de llegar. Supongo que no te volveré a ver. ¿A qué te estás poniendo sentimental? ¿Me salvaste el culo dos veces? ¿Qué cosas de Salazar, no la vi? ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, arreglame! ¡Venga, baja el parque! ¡Apado! ¡A la azotea! ¡Corre! ¡A la azotea! Hasta luego, Bonnie. ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Fuera!